En entrevista con la doctora Jacqueline Calderón, especialista en investigación biomédica básica opción toxicológica ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, destacó la relación preocupante entre las sustancias liberadas por ladrilleras de la zona norte de la ciudad capital y la creciente incidencia de leucemia linfoblástica aguda, una forma de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea, principalmente en niños. La especialista forma parte de un esfuerzo conjunto de varias instituciones líderes en sus respectivas áreas, como el IMSS, el CIMBESTAP Unidad Tamaulipas y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el Laboratorio de Inteligencia e Innovación en Salud, Sociedad y Ambiente de la Facultad de Medicina y la colaboración del doctor Philip Landrigan del Programa de Salud Pública Global de Boston College, Massachusetts, en Estados Unidos, y que trabajan en el objetivo común de asentar el Observatorio Nacional de Cancerígenos Ambientales. El estudio realizado tenía como objetivo identificar las fuentes detrás del aumento de casos de esta enfermedad en menores de 19 años en la zona metropolitana de San Luis Potosí, Tijuana, Merida y parte del Estado de México.